Marlow, préstame unos peniques, ¿quieres? Henslow aún me debe la fiesta del zapatero. Eso es porque nadie pió la fiesta del zapatero. Cerveza. Kit, ¿no está uno de tus amores no correspondidos en ese palco? ¿El conde de Southampton? ¿Pero con quién está? Por mis barbas. Sí es Edward de Beer, el conde de Oxford. Tenía su compañía para representaciones privadas en la corte. ¿Creéis que necesitará alguna obra? Ninguna tuya, desde luego. ¿Qué? ¿Es el noble de ahí? ¡Y es un necio! ¡Un idiota! ¡La cesera del pobre hombre! ¡Es más ligera que su pluma! ¡Muy yo he hecho un diálogo magnífico! ¡Absolutamente magnífico! ¡Ay, perdón! Will, Will Shakespeare. No será cerveza lo de esa jarra, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cerveza? Deber durante una representación. Yo soy un profesional, señor Hanslow. Un auténtico profesional. ¡Hazme tú, honrado! ¡Dispersaos! ¡Esta obra! ¡Esta obra ha sido declarada sediciosa, heredal por Lord William Cecil! ¡¿Por qué no disfrazáis el culo de William Cecil?! ¡Prended a ese hombre! ¡Dispersaos! ¡Esta obra es sediciosa y desde este instante no va a ser actual! ¡Es una comedia, por el amor de Dios! ¡No hay nada sedicioso en ella! No me digas, no lo hay. Y vos lo sabéis porque... ¡Porque la escribí yo, maldita sea! ¡A este hombre también prendedle! ¡No es para ti, por favor! ¡Soy un poeta! ¡Por el amor de Dios, no soy un criminal! Y así acaba la breve carrera del tal Bain Johnson. ¡Dispersaos! ¡Esto no tiene sentido! Bien, a la casa de Sex, pues. ¡Dispersaos!